Aquí tenemos el Mondoñedo con nieve. ¡Gracias! Es el día 1 de marzo de 1993, pero como se puede ver, pues nada, no se ve mucho, porque lo único que podemos ver son estas casitas que están por aquí, cerca, resto nada. Aquí tenemos toda la parte esta, la unidamos a los aires. Y el único. Los montes. ¡Gracias! Una vista preciosa. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¿Te sacamos de negro bien bonito, eh? Me ha comandado la televisión. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Más que no se escucha? ¡Eso no, eh? ¡Oh! No se escucha, no, no se escucha, ¿estás ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Fueno! ¡Fueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!